Y después pues tenemos con nosotros a Jordi Claramontes, Jorge Estribano y Lorena Costa, que van a participar en este conversatorio en el que vamos a lanzar citas, diferentes preguntas y entonces vamos a reflexionar un poco de manera colectiva. Entonces, bueno, para empezar, y no quiero dar mucho la chapa, voy a hacer esta introducción. Creo que para hablar tanto de arte como de poesía y la política es importante caracterizar el momento en el que estamos viviendo, el contexto actual. Así que, bueno, hay una frase de Brecht que me gusta mucho, que dice la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir ni lo nuevo no acaba de nacer y creo que es en ese momento exacto en el que estamos. Entonces, el materialismo dialéctico es el método que utilizó Marx para interpretar y transformar el mundo y según esta concepción es la contradicción el motor del movimiento, ¿no? Que hay unos opuestos, que sería lo viejo y lo nuevo, por ejemplo, que están luchando por establecerse. Esto quiere decir que sin contradicción no hay movimiento y sin movimiento no hay vida. Esto lo digo porque no podemos entender el arte ni la vida siquiera como algo estático, sino más bien algo dialéctico, algo en movimiento, y no puede ser tampoco lineal, sino que es totalmente contradictorio y en constante proceso de cambio. Entonces, me gustaría que no viéramos el arte como algo abstracto, ajeno o externo a la realidad, sino más bien algo como que surge vinculado a un contexto, ¿no? Y siempre está atado a ello de alguna manera. No es que el contexto lo determine, pero sí incluye en lo que el artista puede hacer y decir. Entonces, bueno, ¿qué tiene todo esto que ver con el arte y con la política? Básicamente, que el arte no es neutral, y creo que esto es importante decirlo, sino que expresa y exige un posicionamiento sobre el mundo, sobre la realidad que nos rodea. Básicamente, el arte no puede ser indiferente al mundo, indiferente al contexto, sino que más bien el arte genera un impacto, sea de la manera que sea, y eso es un poco lo político, ¿no? Estar despierto, estar atento a lo que está pasando alrededor, y por tanto no existe un poeta dormido, ni puede existir un poeta ajeno al mundo, no sería poeta simplemente. Un buen ejemplo de esto puede ser el Guernica de Picasso, a mí me encanta, no tiene un mensaje político explícito, no está llamando a la reducción, no está diciendo algo tan concreto, tan propagandístico. Pero en cambio, sí que refleja los horrores de la guerra de una manera muy directa, y de hecho es una denuncia política que sigue vigente hoy, por desgracia, porque seguimos viviendo estas guerras, estos homicidios. Entonces, realmente es un símbolo antiviricista que sigue hasta nuestros días. Hay una anécdota que me gusta mucho de Picasso, precisamente, cuando estaba en París, ocupado por los nazis, en el que un oficial alemán le pregunta, ¿ha hecho usted eso? Recibiendo ese al cuadro, ¿no? Y le dice, no, lo has hecho tú. Entonces, ese es un poco el sentido de este cuadro, y creo que sigue siendo un símbolo, por eso mismo, contra la guerra, contra el genocidio, lo hemos visto este símbolo en diferentes manifestaciones, contra el genocidio en Palestina, por ejemplo, porque sigue impactando, porque sigue significando algo para la humanidad, y por eso sigue vigente, ¿no? Ese es el verdadero arte, o al menos el que yo opino que es un buen arte, el que trasciende a su propio tiempo, el que no es que sea histórico, porque todo nace en un contexto, pero eleva la sociedad en su conjunto y habla de la convicción humana de una manera mucho más profunda, ¿no? Va más allá de la propia posición del autor. Creo que esto es importante. Entonces, bueno, siguiendo un poco adelante, creo que además usamos el arte, muchas veces, para intentar ordenar el caos de la vida, y al revés, de manera dialéctica y simultánea, para entender el orden inherente de las cosas que a veces no llegamos a comprender en su totalidad, ¿no? Al final somos seres muy finitos, en un universo infinito, y el arte también es una herramienta para eso, ¿no? Para intentar darle un significado, intentar entender lo que está pasando alrededor. Así que sí, básicamente, en definitiva, creo que la poesía sería tener los pies en la tierra y alcanzar el cielo. Entonces, básicamente, es que el artista vive y sufre las mismas alegrías, las mismas miserias que el resto de personas, ¿no? Y la crisis del sistema también la afecta, la precariedad también la afecta, los distintos elementos de la vida cotidiana le afectan. Para poder hacer poesía, para poder dedicarnos al arte, para poder realmente llegar a hacer estas cosas, necesitamos cubrir unas necesidades básicas, necesitamos más que sobrevivir en este sistema que le dimos, ¿no? Y el arte verdadero, el arte del pueblo, ¿no? Por así decirlo, es mucho más difícil de hacer llegar. Y propuestas como esta, por eso son muy interesantes, porque la poesía está en la calle y consigue llegar a la gente, ¿no? Entonces, claro, si tenemos en cuenta que esto viene de muy atrás, ¿no? Desde el surgimiento de la sociedad de clases mismo, desde el capitalismo, feudalismo, esclavismo, si echamos muchos siglos atrás, una parte de la sociedad se liberó, y esto fue muy interesante en su momento, se liberó del trabajo manual para poder dedicarse al ocio, a pensar, a reflexionar, al arte. Y todo esto fue interesante porque se pudieron dar avances muy positivos para toda la sociedad, ¿no? Pero lo que está pasando hoy en día es que todo este avance y esta separación del trabajo manual, del trabajo intelectual, sí, del trabajo asalariado, y de quien tiene ocio y de quien tiene tiempo, al final está frenando en gran medida la propia creatividad, la propia posibilidad de producir y de crear este arte, ¿no? Básicamente el sistema es incapaz de abarcar toda la creatividad humana y no consigue darle forma si no es en forma de negocio, que es un poco lo que tenemos hoy en día. ¿Cuánta gente está vendiendo su arte con entre comillas y todo lo que queráis en museos, de alta clase, ganando una pasta, y cuántas personas con muchísima dedicación y con muchísimo talento se están quedando en relicones porque no tienen dónde ir, ¿no? Entonces eso es un poco. Imaginaos si liberáramos al arte de todas estas cadenas. Esto es lo interesante. Imaginad si el arte realmente fuera libre de verdad y no tuviéramos todas estas cadenas que ponen un freno, sin ninguna duda, a todo esto. Entonces, teniendo en cuenta que el arte es tan antiguo, probablemente como el mismo ser humano, como la propia especie, ha ido evolucionando, evidentemente ha ido cambiando y no nos da tiempo a abordarlo todo aquí y ahora. Bueno, pues hola a todas y a todos. Mi nombre es Lorena Costa y soy doctora en filosofía y también soy poeta. Cuesta decir esto de soy poeta y esto es algo que se puede comentar acá. Y bueno, lo de ser filósofa, la verdad que lo salvo con el tema de ser doctora de filosofía. Pero también cuesta decirlo. Entonces, esto creo que es importante, sobre todo por lo que ha comentado Leire, de cuál es el papel de los artistas y digamos cuál es la... hasta qué punto se tiene en cuenta o no la potencia de quien crea, digamos, por el tema de la teoría del genio, hasta qué punto el individuo cuenta tanto o no en ese proceso creativo. Eso a mí me interesa mucho. Creo que además estos eventos dan cuenta de que esto más que individual desde luego es colectivo y así tiene que ser porque la experiencia está entretejida. Entonces, dicho esto un poco, sí que a mí, voy a lanzar también preguntas a los compis porque me interesa esto mucho. Es verdad que ha habido como una especie de interés creciente a lo largo de estos últimos años, no sé, en torno específicamente a la poesía en las grandes capitales, fundamentalmente. A mí me parece muy interesante por el tema de hasta qué punto es un interés, digamos, de agitar la realidad, de ver unos nuevos significantes, de poder trabar unos nuevos lazos comunitarios unos con otros, o más bien está encajado en cierta pulsión capitalizada de escaparitización de uno mismo, de la propia intimidad, de sentirse, digamos, especial, dicho con pocas palabras. Y es una pregunta que la verdad que estando aquí me parece muy interesante poder hablarlo entre todas y, bueno, esta es la presentación y las preguntas que me hago acá. Bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Sergio, soy Sergio Ivano, estudié filosofía en Madrid, en Granada, y en Italia. Soy poeta también y desde poquito también soy profesor honorario de la Autónoma y, bueno, yo me hago muchas preguntas y experiencio las reflexiones y tanto de escribir y compartirlo muy a menudo. Para mí hay un par de cositas que sí que me molaría tener en cuenta a la hora de debatir. Bueno, uso muchos referentes filosóficos muy habitualmente y para mí es importante que la poesía emplee herramientas epistémicas todo el tiempo. Pienso que cuantas más herramientas epistémicas más politizada está, independientemente de hacia dónde enfoque la opinión. Eso por una parte. Y por otra, ya que, bueno, vas a hacer el tema en varias dimensiones un par de veces. Así que estoy muy, muy de acuerdo con que lees de que el arte es lo real, es la experiencia de la vida. Y entonces nos encontramos con que nos encontraríamos con que la poesía tiene el superpoder, por decirlo de esta manera, o el contrapoder de colectivizar la vida. Y aquí lo voy a dejar y ahora seguimos. Sí, es verdad, no me he presentado todo poco. Yo soy Leide, soy militante de la OCR de la Organización Comunista Revolucionaria, soy solo poeta, un impunto muy malo de poeta y me interesa mucho el arte porque he estudiado la filosofía hispánica, estoy muy interesada en todas estas cuestiones y tampoco tengo mucho más que... creo que es más que lo estamos. Esto parece una conspiración de filósofo, no sé cuánto se habrá por ahí, pero aquí es sobre representable. Así que en vez de vindicar y yo también soy filósofo, sé vindicar mi formación filosófica y diré que además de filósofo soy electricista. Soy electricista y me ha dado mucha alegría hablar de la electricidad y la verdad es que influye mucho en el manera de entender el pensamiento. A menudo generar un circuito que no solamente sabéis de electricidad, no solamente tiene anchuras sino tiene alturas. Así como con los cables lo que te electrocuta es un amperio no un volte. Seguramente por ahí llevaré mis intervenciones en un momento con más atras. Vale, gracias a los tres iré lanzando, no sé si preferís una cita a cada persona o lanzar la cita y ver un poco quién reacciona primero. No sé qué es lo que te interesa. Lo fácil es que saques la cita y tus preguntas. Genial, pues así lo tenía pensado y así seguiremos. Vale, pues vamos allá. Ay, pero me gustan las recartillas. Bueno, aquí hay debate. Si queréis podemos hacer lanzar la cita a una persona en concreto y después cualquier persona de vosotros tres o del público puede seguir comentando o responder a aquella si os parecería. Entonces, no es aquí una charla y un así de ponentes expertos sino que realmente todos podemos participar de esta abierta. Venga. Vale, pues me gustaría empezar con una cita de Gata Katana que la verdad es que es uno de mis poetas favoritos y además uno de mis poemas favoritos. ¿No? ¿Y esta es para ti, Sergio? Sí. Entonces, dice, tu oficio, poeta, es esculpir utopías donde no pueda haberlas. ¿Qué te sugiere o qué reflexiones te gustaría comentar? Lo dejo abierto. Bueno, este verso yo lo interpreto de la siguiente manera. Si una persona que hace poesía se la toma en serio, ¿no? Se la toma como aquello donde encuentra el paradigma ético, el paradigma moral, el paradigma estético, el paradigma vital concluye con su experiencia y con que se quiere convertir toda esa experiencia al oficiarla, ¿no? Al convertirla en un poema digno de ser compartido porque también de esto compartir porque cualquier cosa que quieras leer es posible que sea compartida. Ya te lleva poco a poco a una a una utopía. Hay una frase de hay como se llama este chico que hizo una porción que explicó el libro en Tabatalera que dice las utopías son para para caminar. Entonces, si tú sabes más o menos que vas descubriendo cosas que te sirven, que te sirven en tu entorno, que crees es que todo el mundo las sentiría bellas al escucharlas, lo que vas generando, lo que vas utilizando es esa forma de vida, esa forma de sentir, esa forma de tener interiorizadas las formas de ver el mundo y de sentirlo, que son aptas para ello y poco a poco así es como deberían conocerse las utopías. Por eso el oficio del poeta es el grupo de utopías donde no puedo ver. Muchas gracias. Sigo contigo, Jordi, bueno, si alguien quiere que levante la mano, no voy a estar constantemente preguntando si alguien quiere participar, pero sentiré libre. Eso es, cualquier elemento del cuerpo. Estaré atenta. Eso es. Vale, seguimos. Mientras tanto que tengo muchas cosas que quiero comentar. Vamos con una cita de Nicanor Parra, un antipoeta muy interesante, de su poema Manifiesto. Y dice así, bueno, he cogido un pechito pequeño otra vez, y dice para nuestros mayores la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. Yo creo que ahí en términos necesitarios, yo diría que hay un montón de necesidades que tenemos que suplir y que no no pertenecen a la misma escala y de hecho ser hipócrita y salvaje por nuestra parte pues como apretaba destino que diría que escriba sonetos cuando le están machacando pepinazos. Entonces, hay una serie de necesidades, subsistencia, protección, afecto, que son básicas y que tenemos que ser capaces de defender por mucho que sean prosaicas o poco luego tenemos que entender que a partir de esas necesidades, subsistencia, protección, afecto, aparecen otras que tienen ya un artismo de gracia o de gratuidad, sería el entendimiento, entender el mundo donde estoy, participar en algo colectivo, incluso el ocio no hace nada, eso es también sobre todo. Cuando tenemos todo eso clarito, aparece por fin la creación, la identidad, la libertad, necesidades que tienen que ver con algo que no por ser alto es ajeno, es muy característico, pero sería muy poco marxista, Marx. Me trató a uno de los y me trató a uno de los canta en una mano y Marx en la otra. Como el amor y el odio en la pelea y el Micho, eso es decir. Pues eso, es difícil llegar a esas necesidades más elevadas sin antes hacer un montón de historias que hay que asentar. Cualquier otra cosa nos convierte en hipócritas o en redomados preciosistas. ¿Cuál es también? Creo que mi calor contesta parcialmente la pregunta que se plantea Valore. Es para nosotros un artículo de primera necesidad, para nosotros a qué generación y a lo mejor por ahí puede ir la respuesta de si es o no una voce o una necesidad de mostrarse. Probablemente mostrarse según también una necesidad de primer orden. O sea, creo que se podría jugar la forma de la historia. Genial. Gracias. ¿Por aquí? Claro, a mí lo que me ha sugerido hacia que para mí el tema de la gente analfabeta me parece algo muy fuerte. Entonces, lo que me ha suscrito es que después de la alfabetización y hacer esa conexión con la expresión inscrita hasta que tú ya vayas conectando con todo el tema de la poesía y de que sientas una necesidad o sientas esas ganas de empezar por este medio. porque a lo mejor eso fue mi abuela nos fue con canciones con letras que son oídas pero por la realidad pues no tenía la herramienta básica de eso es que eso fue muy bueno la experiencia que casi todas las personas ya tienen que comunicar en el momento y eso por eso gracias y después un poco en la idea del artículo de primera necesidad que realmente realmente es sobre todo en las sociedades occidentales la poesía y es verdad cuanto más en la ciudad estás más la necesitas pues no se falta tanta poesía en lugares como Madrid es bueno es imposible no deshumanizarse en nuestro mundo estamos asistiendo a un genocidio en directo ya no es que sepamos que lo vemos lo vemos ¿vale? o sea si cualquier persona que no se deshumaniza al ver eso necesita nos deshumanizamos y para poder volver a sentir la vida necesitamos algo que sea un ancla de lo real que nos permita relativizar la vida como lugares en los que ocurren esas cosas y lugares en los que otras dimensiones de lo real son posibles y para eso es necesario el arte y volviendo a una cuestión que es imposible una revolución sin arte porque una revolución sin arte no tiene vínculo con lo real más allá de la propia realidad que es ajena si puedo decir algo por el tema bueno por las alusiones también de Ale y tal bueno y el tema de la oralidad que ha comentado también la otra compañera a ver claro es que bueno en tu último comentario también o sea lo que realmente interesante es por qué justamente en las ciudades desalmadas es necesario ese tipo de expresión recae solamente como una mera expresión ahogada por la superfluidad que a veces tenemos en la propia ciudad o puede ir más allá puede formar un vínculo comunitario yo creo que estos ejemplos que al fin y al cabo este evento lo que cuenta es el proceso no tanto el resultado es decir no sabemos que va a salir de aquí lo importante es que nos hemos puesto en común que hemos estado hablando que hemos estado conociendo luego ya lo que salga el resultado pienso yo que eso es de lo que se aprovecha luego el capital con determinados seguidores editoriales etcétera pero lo importante es la gente que yo creo que se conoce aquí y somos capaces de nuestras propias preguntas cuando uno escribe un poema a las 4 de la mañana que comentaba con otro colega allá afuera bueno exactamente qué dimensión de lo real está tocando eso pues te das cuenta de que hay mucha gente a las 4 de la mañana escribiendo un poema porque no puede dormir en una ciudad como Madrid y eso a mí me parece muy interesante genial Lorena justo te iba a citar algo que va un poco más o menos de lo que estamos hablando que es una cita de pre bueno un poema de pre que dice en los tiempos sombríos se cantará también se cantará también de los tiempos sombríos pues creo que va un poco acorde a toda esta deshumanización de la que hablamos toda la ciudad hostil también como concepto el propio vivir de manera tan aislada tan separada tan atomizada y como el arte puede ser algo re-humanizador entonces me gusta mucho esta frase por eso se cantará también de los tiempos hostiles no sé muy bien si te sugiere algo o qué hombre a mí estos versos me gustan mucho porque porque son performáticos o sea quiero decir es una canción ¿no? en los tiempos sombríos se cantará también sí también se cantará de los tiempos sombríos en plan o sea la propia pregunta está siendo respondida en el verso lo cual es muy chulo bueno es brez o sea quiero decir y claro yo también me pregunto que es lo mismo yo creo que a lo mejor se podría haber preguntado él cuando no han sido tiempos sombríos y si no seguimos cantando precisamente por el tema de la oralidad o sea es que la poesía nació con la oralidad que no se nos olvide que me parece muy importante eso el tema de la música pues estamos como muy centrados siempre en la imagen en los poemas la música es fundamental y siempre lo ha sido además para crear comunidad entonces me parece vamos o sea me parece un genio los versos en el mismo en el mismo la misma pregunta se está respondiendo o sea que que bueno muy bueno como es brez vale seguimos a no ser que en cualquier momento queráis intervenir vale voy a ir un poco al final está todo conectado pero bueno vamos a seguir por aquí para Sergio esta vez una guita de Juan Calvo que me pasaste me ha parecido muy interesante que dice los historiadores están condenados a llegar tarde a todas partes si no serían periodistas llegar tarde obliga a interpretar es por eso que la historia es solo una literatura que en vez de exprimir los límites de la imaginación para ay perdón para ideas para idear un mundo mejor mi letra se conforma con retratar con la máxima verosimilitud posible la ruina que es lo real si queréis la repito pero bueno creo que la vi más si a ver bueno no sé es breve inciso no sé si habéis estado al principio del encuentro de hoy ha llegado el propio Juan Calvo pirateando el propio encuentro ha hecho algo precioso ha visto en un en un micrófono que no era el que le había asignado dijo yo he venido a hacer algo real y lo voy a hacer donde quiero hacerlo que es donde tengo que hacerlo ha sido muy bello y un poco desconcentrante por otra parte pero bueno yo personalmente lo he disfrutado ya luego cuando montáis lo comentaré que es lo que está comentando en este en esta reflexión hay muchas formas de ordenar tenemos muchas experiencias vale y normalmente no tenemos suficientes herramientas para para gestionar nuestra sensualidad por eso necesitamos bueno antiguamente necesitaban accesores espirituales actualmente necesitamos accesores epistémicos que llamamos psicólogos psicólogas otros tenemos más suerte y tenemos amigos y amigas otras personas que tienen poesía y ahí lo van coordinando de una manera u otra vale hay formas de colectivizar eso que se normalizan y que se convierten más o menos en ciencia que se llevan técnicamente son el periodismo son la historia son la antropología son la sociología o incluso la medicina si te pones a experimentar ya cosas muy básicas de que quieres entender algo vale que pasa que cada una de estas cuestiones genera una normalidad que tú habitas vale la normalidad del historiador es ordenar con un sentido colectivo la ruina eso es lo que está diciendo Juan la normalidad del periodista es transmitirla digamos con el menor filtro posible para que la colectividad sea la que o sea o sea a la persona vamos a hablar a uno de nosotros y nosotras vale pulguemos esa información sin filtro y ejercitemos y gestionemos como tocamos personal eso creo que es el bueno resumen de la aplicación la verdad es que tu propuesta de meter más epistemología en la poesía me parece flipante me parece encantadora me parece necesaria me parece afinadísima porque esta mañana he estado leyendo una cosa sobre sobre cómo se acercaron los filósofos a la idea de qué es México qué es México qué significa que es mexicano etc y resulta que se acercaron después de que los pintores pintaran murales sobre lo que se supone que era México durante la revolución o después de la revolución quienes llegaron claro nosotros los filósofos siempre vamos a reclamar para nosotros el final de la historia porque somos el búho de Minerva nosotros somos los últimos en llegar siempre pero puede ser que los historiadores en efecto sean antes de los filósofos pero nunca antes de los poetas porque probablemente los poetas empujaron en la forma de la pintura quiero decir en este caso el pintor pero el arte en general es el primero a lo mejor que se esfuerza por entender lo que está pasando es como lo más no sé si inmediato decirle o simplemente sensible o sensible sería la palabra y luego de ahí ya viene el historiador y a eso le llama la revolución mexicana pero a todo ese vuelo de símbolos que fue el muralismo mexicano le llama la revolución mexicana le llama el periodo revolucionario le llama el historiador y el filósofo ya después de 40 años viene y dice ah una época en la que nazo mismo no sé qué entonces hay que meterle también un poco de chicha tenía este quiso para paseando a Aristóteles México son muchos México México se dice de muchas maneras y mi experiencia desde la distancia lo que siento más ahora que hemos estado colaborando colaboramos con poetas de México que trabajan en mundos absolutamente diferentes y eso me fascina yo lo que siento es que hay una aceleración cultural brutal me da vértigo no veo el momento de ir allí a vivirlo en persona porque me da realmente vértigo así que igual que se reclama el final de la historia en tanto que tal digamos en la identidad se reclama y esto es muy interesante el origen del mito el origen del mito cultural propio y colectivo que se reclama en México me parece muy interesante me parece fascinante que los relatos de colonización por ejemplo que se colectivizan en Europa la mayoría tienen su base teórica en México donde no tienen tanta trascendencia y a lo mejor triunfan en California triunfan en España en Francia en Italia me parece que la aceleración cultural que hay es abrumadora aquí lo hemos dicho al principio de este encuentro que estamos en un momento de atomización del relato los relatos son cada vez más atómicos y se utilizan los los mecanismos de la gente que los necesita para justificar sus identidades se proyectan se alimentan se venden como dice se utiliza absolutamente el mercado para proyectar eso lo encontramos en el caso de Israel que proyecta datos atómicos a tope cada día en muchos sentidos a muchos niveles y transdimensionaliza eso y lo aplica a cada subgrupo de las sociedades que tienen que consumir un respeto digamos una inactividad una deshumanización aceptada sobre lo que está haciendo Israel ocurre con Ucrania y con Rusia ahí la atomización de los relatos tiene muchas más dimensiones está muchas más fragmentada ahí sí que creo que hay un trabajo de historia mucho más interesante porque ahí rápidamente las noticias son historias rápidas ¿no? lo que me estás pidiendo es una herramienta lo que estás pidiendo obviamente aquí es una herramienta epistemológica que te sirva como hilo conductor a través del cual hacer un marco teórico y narrar el presente tienes que esperar a que pase eso por una parte pero la mayoría de herramientas epistemológicas no solo no sirven para hacerse cargo de los relatos atómicos con continuidad sino que nos encontramos con que hay herramientas epistemológicas que sí que nos ubican nos deconstruyen y nos dan la vuelta por ejemplo las lecturas marxistas pueden dar la vuelta a muchos de los relatos atómicos que nos encontramos independientemente de donde salgan por ejemplo las herramientas epistemológicas del comunismo libertario o del anarquismo pueden dar la vuelta a muchos de sus relatos y figuran y sitúan a muchas de las personas que nos encontramos en colectividades completamente alienadas por sujetos reales que interpelan ejercicios de poder muy claros y que si colectivizáramos de otra manera o normalizáramos verlo así nosotros lo veríamos algo breve y que espero tenga sentido lo que la poesía hace compañero igual que cualquier otra forma de arte al cabo si lo piensas y lo destilas es decantar diferentes modos de auto organización auto organización del lenguaje auto organización de la experiencia auto organización de las colectividades hablamos de la poesía oral sociedades homéricas y tal la poesía es una herramienta vital de autoconocimiento autocomprensión y finalmente es un concepto más radical auto organización así las cosas podríamos llegar a una definición de la idea misma de arte y sería la tecné de la auto organización la técnica de la auto organización y eso sería una definición transversal a la poesía oral a la poesía escrita a la música ¿qué sentido tiene la música? más que el de sugerir en las formas de auto organización si pasáis en la forma sonata o en la suite hablando de la música clásica occidental en estos tiempos entonces yo creo que ahí más allá del envite epistemológico cambio hacia un envite también puntológico y un envite sistémico digamos yo creo que ahí hay que esperar que acaben los conflictos claro que sí pero no hay que esperar porque ya tenemos en nuestro en la ideada por ejemplo que se puede encontrar cosas muy relevantes para entender que está pasando la realidad más palabras con esto que no quiero tampoco cortar gracias y si no seguimos bueno me ha surgido una pregunta un poco improvisada con todo esto un poquito para atrás pero con esto y sería y la lanzo un poco en abierto para cualquiera si es la palabra suficiente que se puede entender en muchas maneras esta pregunta pero es algo a lo que le he dado muchas vueltas últimamente y si es la palabra suficiente para cambiar las cosas para categorizarlas para lo que sea si es la palabra suficiente o es otra cosa no sé si se entiende la pregunta vale creo que es uno y dos creo que entiendo bueno a ver solamente para porque es suficiente es suficiente sí no nunca es suficiente es necesario en todo caso pero no suficiente la acción siempre va a ser creo yo lo más necesario ahora de transformar pero la palabra la palabra es necesaria y ser necesario no es menos que ser suficiente es necesario es la primera condición hace mil años montamos un taller que se titulaba de la acción directa como una de las bellas artes y nos echaron a hostias claro oye que bonito y si que bonito que enseñaron eso significa que había efectividad ya te digo claro yo también digo que no no es suficiente porque yo no sé si fue a una profesora o no me acuerdo donde escuché pero era algo así como el castellano se me queda corto para intentar reescribir lo que tú se me dijo entonces yo creo que fue ahí la poesía de eso de no encontrar eso intentar reflejar lo que te está pasando y no poder expresarlo no tener palabras porque qué palabras que se siente si yo he trato con mi pareja y siento un montón de una vorágine de sentimiento que se ha hecho en un periodo revolucionario que no tiene una vorágine de que como expreso yo eso entonces yo creo que que ahí nace también la poesía y no solo la poesía sino la música las artes prácticas y que por eso por no poder expresar correctamente o como tú quisieras poner con la intensidad que quieres transmitirlo pues te hay que decir también que nace todo esto bueno yo la verdad en relación a lo que ha dicho este Susana que me ha gustado mucho no que se está yendo como que el debate ha hecho un poco ha virado más hacia hacia la política o la relación entre no como está cogiendo más peso la política y el concepto de acción y pensar nuestro tiempo pero claro sí o sea realmente yo estoy totalmente de acuerdo contigo Susana o sea no solo la palabra no es suficiente el lenguaje no es suficiente yo creo que ahí es donde juega es el campo político de la poesía donde que el lenguaje no es suficiente o sea hay que inventar nuevos desplazamientos nuevos sentidos y ahí yo creo un poco la pregunta que estaba a lo mejor haciendo José Luis o sea tiene que ver también con lo que decía Leire del papel de los artistas tenemos los artistas la responsabilidad algo así de nombrar el tiempo histórico o de por lo menos ir dando pistas para configurarlo en el momento en el que lo viejo no ha acabado de morir y lo nuevo no ha acabado de nacer pues yo creo que es que no tenemos otra o sea quiero decir no sé si es nuestro oficio de hecho yo en la cita de Gata Gatana subrayé mucho lo del oficio cuál es el oficio del poeta es como que me chirría eso de si realmente hay un oficio me parecía como casi una carcajada malévola pues tenemos oficio la gente que se dedica digamos al arte a la palabra podría ser ese o más bien en el fondo a veces yo tengo un poema que empieza diciendo es 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 a veces censurable no perdón es censurable no tener no tener nada que decir a veces precisamente contra toda esta lógica de que tengo que constantemente estar diciendo lo que pienso absolutamente de todo lo que pasa hay veces que no sé lo que pasa y tengo derecho a no saber lo que pasa entonces bueno yo creo que ahí si me pone muy nerviosa el tema del oficio con respecto al poeta no sé vosotros que pensáis me sería interesante yo pienso diferente yo creo que vamos a ver suficiente quiere decir que trasciente y es diferente que absoluto la palabra no es absoluta no lo explica todo no lo explica todo de nada solo con palabras no vas a tener un sentido homínimo de lo que estemos hablando pero sí que trasciende entonces sí que es suficiente para muchas cosas no te diría claro vale es muy interesante gracias a todos por esta rondilla seguimos avanzando porque enseguida tenemos que acabar y no me gustaría cortar el debate así rápidamente entonces voy a soltar una última cita si os parece los tres podéis intervenir más alguno del público también a poder ser y lo dejamos aquí vale entonces para no no coger otra cita que sea de repente una bomba entonces seguramente os suene empieza diciendo oye puerta entonces este fue el vídeo que yo vi del versódromo de toda esta convocatoria y hay una parte que me gusta mucho no puedo quitar todo el vídeo entero pero quiero sacar esto a la luz porque al final habla de la poesía explícitamente esto es de lo que estábamos tratando y ver un poco que opináis así como un minuto de cierre si podéis hacer cada uno brevemente con una posición final aunque sea una frase final y en un momento del vídeo dicen la poesía es un grito en la calle un susurro al oído un puñetazo en la mesa la poesía es dignidad la dignidad la dignidad de tu mundo y de tu tiempo la poesía baja el globo de la injusticia y cambia el valor de la rabia y la esperanza el amor y el desencanto entonces bueno para ver un poco qué opináis y finalmente pues qué es la poesía o qué es la poesía para vosotros y con esto cerraríamos si puede ser breve pues genial y si no seguiremos debatiendo afuera yo no me voy a pillar los dedos hago muchas cosas relacionadas con la poesía y no lo sé todavía yo estoy en la poesía muchas muchas cosas y se dicen muchas cosas que son poesía me voy a quedar con lo que habíamos hablado al principio en un sentido relacionado directamente con la política que es la que es habitar colectivamente los espacios la poesía tiene una razón de ser relacionada con lo real con la autenticidad y con colectivizar la vida o generar las condiciones de posibilidad de colectivizar la vida mientras intentarlo a ver la pregunta qué es siempre es muy complicada y la gente de filosofía me pone muy nervioso en plan de ay no por favor qué es para mí la poesía empezó siendo algo así como un espacio donde sentirme reconocida sobre todo en la falta del lenguaje estoy hablando de una experiencia totalmente personal esto no tiene por qué ser pero creo que sí que tiene relación con la política en el sentido de que y algo que me obsesiona mucho es que todo este individualismo metodológico de tú tienes la culpa tú eres responsable de tu situación porque deberías poder ser mejor deberías de poder pues eso tener ocho casas cuatro perros y tres maridos o sea no ya uno pues que está además mezclado con ese con ese esa digamos ideología boomer que todavía sigue estando como exigencia en nuestra generación cuando sin embargo es obviamente esto ha sido falible y totalmente imposible también no sabemos si deseable en cualquier caso lo que quería decir es que empezó siendo un espacio por falta de lenguaje de reconocimiento y ahora se está convirtiendo más bien en un ahogo compartido de saber que a otros a otras les pasan les pasan las mismas cosas que a mí y no solo están las palabras que a lo mejor torpemente yo encontré sino que que hay otras que generan un mundo y que y que ahí podemos podemos ser nosotros mismos cuando no eres la administrativa la dependenta la panadera o cuando no eres la hija la madre sino somos ahí otra cosa eso para mí sería yo creo la cosa bueno vamos a a ser un poco pedantes que venirían a estas horas y tal la delantería y voy a citar a uno de mis filósofos preferidos el UCAX el UCAX tiene una distinción muy chula por la donde estáis la norena yo creo que está muy claro que es la distinción de los hombrecillos que vivían los años 60 entonces decía hay una distinción entre hombre entero y hombre enteramente hoy diríamos persona persona entera persona enteramente la persona entera como dicen los niños es aquella persona que vive incrustada en un montón de relaciones de cuestiones que es madre que es trabajadora que es vecina y tal y en esa medida hace lo que puede literalmente pero le falta un brillo en los ojos que solamente se lo puede dar cuando funciona como persona enteramente es decir cuando se mete hasta las trancas en aquello que se hace sea arte sea poesía sea amor sea lo que sea pero claro no se puede quedar a vivir ahí que está y además no es responsable ni es bien tiene que volver tiene que volver a ser una persona entera pero ya no vuelve igual que se vuelve cargada de resonancia de historias bizarras que la han pasado y eso no se lo falta ocupar con perdón de la expresión en mi fiesta es algo que realmente tiene un cariño yo creo que la imprescindibilidad de la poesía sobre el tema de Italia y Pol se explica muy bien desde este juego entre la persona entera y la persona enteramente que nos abarca a todas y que todas somos de mayores o menores personas enteras enteramente y nos obliga también ya que estamos a pensar ¿por qué resulta que yo puedo ser un 60% del tiempo hombre enteramente y tú no? ¿sabes? creo que eso es interesante para tenerlo siempre sin culpabilidades ni chorradas sino simplemente como para saber en qué mundo tengo algo así vale si no hay más así reflexiones por parte del público lo podemos dejar aquí pero nunca se acaba de cerrar este debate realmente no nos la van de cenar ¿vale? aquí cada uno se tiene que correr ahora vamos a dejar la de cada pez que somos poetas ya ya vosotros no sé lo que hicimos no no yo nosotros nosotros pero todavía bueno pues ahora podemos seguir debatiendo fuera porque al final ha sido un primer experimento así intentando abarcar mucho la poesía y la política son dos mundos muy grandes interconectados así que podemos seguir conversando podemos seguir disfrutando del evento muchísimas gracias sobre todo a vosotros tres al público por venir al profesor por poder organizar este espacio y dejarnos este momento para poder intercambiar todas estas ideas y esperamos vernos todos muchas gracias Leire muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos a todos gracias a todos